Para bollo, para bollo Por eso la ropa te canto y la coja te toco, te toco Y también le pico el bongón Para bollo, para bollo Y cuando se trata de tirar Deja que te da la 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 Para bollo, para bollo Por eso vivo yo, yo sigo siendo el rato Tiene el sabor Para bollo Para bollo Quien es vendido a Arbillas O cae uno mamá Si lo piso Para bollo Para bollo Para bollo Permíteme hablar de la forma de bien Mi sentimiento Para bollo Para bollo Porque yo soy el rato mamita que uno hay tenido Hay que decirlo con el sabor Para bollo 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 Ahora voy yo, ahora voy yo Ahora voy yo, ahora voy yo Ahora voy yo, ahora voy yo Dejo sangre y africano, me mando por el mundo Ahora voy yo, ahora voy yo Tiendo lo en que discurso, como mi ritmo no hay dos, lo digo yo Ahora voy yo, ahora voy yo Yo mismo tengo una cumbia, que un gole, una rumba, una guarancha Si sigo miedo el sabor Ahora voy yo, ahora voy yo ¡Bravo! Permite me aplaudir, por padrín, mi sentimiento ¡Oiga! ¡Sigo siendo el bravo! ¡Abravo yo! ¡Ale, María!